Don Andrés Lorite. Muchas gracias, señor ministro. Definitivamente a usted le molesta el control parlamentario. Usted ha venido aquí y se le han hecho infinidad de preguntas concretas y ha sido incapaz de contestar a ninguna de ellas, más allá de simples superficialidades. Tiene esta sala llena de altos cargos del ministerio y de asesores que le pueden facilitar la información en cada caso. Definitivamente a usted no le gusta someterse al control de las Cortes Generales. Y mire, señor Avalos, usted dice que el grado de ejecución es aceptable en los presupuestos. Fíjese usted, ¿sabe usted qué presupuestos generales del Estado están hoy en vigor? Los que le dejó elaborado el Partido Popular en el año 2018. Con lo cual, presumir de eso, pues se hizo todo eso que usted dice que ha hecho, que a nosotros, insisto, conforme establece la propia intervención general, nos parece que son escasa la ejecución, pues todo eso que ha hecho usted lo ha hecho con los presupuestos generales del Estado que le dejó el Gobierno del Partido Popular. Y mire, señor Avalos, no me ha contestado a infinidad de planteamientos que yo le he hecho. Por ejemplo, el pacto de Estado, lo cual me preocupa. Yo le he dicho con absoluta claridad que el Partido Popular está dispuesto a afrontar ese pacto de Estado. Ahora, con unas líneas rojas, con unos límites, evidentemente, si hay acuerdos de mesa camilla, si hay cheques extra, evidentemente no, porque eso es lejos de ser un pacto de Estado por la infraestructura, es algo que se parece más a un mercadillo. Entonces, para eso no cuente con el Partido Popular. Pero si es un pacto que no se sale de los principios constitucionales, si es un pacto que no se sale del equilibrio y la cohesión territorial, aquí está el Partido Popular, que es un partido de Estado. Y, por cierto, el portavoz del Grupo Socialista en este asunto miente deliberadamente, porque lo he dicho con absoluta claridad en mi primera intervención, lo mismo que le estoy diciendo en esta segunda. Fíjese, usted solamente ha dicho una verdad, señor Ramos, y es que este Gobierno se mete de charco en charco, mejor dicho que este ministro va de charco en charco. En eso sí, señor Ramos, tiene usted la razón. Señor ministro, no me ha contestado acerca de qué piensa hacer usted con el PIB, que en principio está vigente hasta el año 24. Lo va a remodelar, lo va a quitar, lo va a cumplir. Los corredores ferroviarios tampoco me ha contestado. Me deja un poco más tranquilo con el asunto de la ley de movilidad, en el que entiendo que el Estado va a ejercer un papel de cooperación con las entidades locales. Pero le pregunto nuevamente para que me lo aclare con más rotundidad. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.